Ari Ndey, politólogo especialista en política doméstica de Estados Unidos. Muchas gracias, Joaquín, por estar aquí. Ocasio Cortés tuiteó en respuesta a Trump que la había elogiado en un libro. ¿Vemos los tuits? ¿Tenemos los tuits de Alexandria? A ver si los podemos ver. ¿Tenemos a mano? Me parece que no. Bueno, después los vemos en un ratito. ¿Por qué Alexandria Ocasio Cortés decidió tuitear y citar a Eva Perón? ¿Qué identificación encuentra? Esta joven diputada. Bueno, esto surge en base a un libro que se publicó en el que Donald Trump afirma haber reconocido las características especiales, el carisma de Ocasio Cortés durante una entrevista televisiva, algo que probablemente no ocurrió, de todas maneras. Pero Trump afirma que lo vio, como reconoció el talento de ella, y dijo que tenía cualidades parecidas a las de Evita, sea lo que sea que signifique eso para Donald Trump y la imaginación de Donald Trump. Y en respuesta a ello, Ocasio Cortés decidió responder con citas a Evita que le parecían adecuadas a su ideología política. Ocasio Cortés representa el ala de izquierda dentro del Partido Demócrata. Contanos, ¿qué es eso en Estados Unidos? ¿Qué significa eso? Dentro del bloque, en realidad la palabra específica es caucus, progresista en representantes, hay algo así como tal vez unos 50, 60 representantes que son del ala de izquierda del Partido Demócrata, que son mayormente de extracción urbana o de distritos que son muy, muy liberales, como Vermont, por ejemplo, que tienen intenciones de llevar a cabo un programa más agresivo de redistribución económica y de un Estado más grande en Estados Unidos, volviendo tal vez, como es el caso de Sanders, por ejemplo, a lo que era la situación previa a la administración Reagan. Claro. Hay otras personas con otras aspiraciones que representan una renovación dentro del Partido Demócrata por ser jóvenes y por tener una ideología distinta de lo que sería el centrismo, la tercera vía que fue importante desde los Clintons hasta ahora. ¿De alguna manera Bernie Sanders abre la puerta a estos jóvenes más progresistas, más izquierdas como Ocasio Cortés? En buena medida sí. Bernie Sanders no lo inició ese proceso, siempre hubo un ala izquierda del Partido Demócrata, Ted Kennedy fue el gran representante de ello, uno de los hermanos Kennedy fue senador por Massachusetts hasta hace muy poco, murió hace unos años, pero se reavivó el interés en ello, se reavivó el interés en tener un ala izquierda robusta dentro del Partido Demócrata y sin capacidad de ser intimidada por el miedo a lo que serían las acusaciones de socialismo, de feminismo. Claro, claro. Y una de las personas que ha sido más prominente dentro de esta nueva generación es Alexandra Ocasio Cortés. ¿Quién es? ¿Cuál es el perfil de esta chica? Alexandra Ocasio Cortés es una persona que ganó una primaria demócrata en un distrito muy, muy demócrata, es un bastión demócrata en Nueva York, que consiste más que nada de Queens y partes del Bronx. Le ganó a un demócrata de muchos años. Sí, Joe Crowley, una persona que tanto estaba distanciada en términos del balance racial del distrito como una cuestión también generacional, como una cuestión ideológica. Ella es latina, de origen latino, ¿no? Claro, es alguien que es mucho más representativo del distrito de lo que era Crowley. Crowley empezó con un distrito distinto, pero cada 10 años al haber un censo y al redistribuirse los distritos dentro de algunos estados, se lleva a cabo un rediseño distrital que dejó a Crowley cada vez en un lugar más inadecuado en base a su perfil. Es una combinación muy particular de juventud, origen latino y nivel socioeconómico medio-bajo, ¿no? ¿Ocasio Cortés? No diría medio-bajo en comparación al resto del Congreso, es una de las personas menos ricas del Congreso, sin duda. Pero uno de los motivos precisamente por los cuales es medio difícil hacer una comparación de naranjas con naranjas en términos de Vita Perón. Sería ello, que Vita Perón no fue una persona caudalada hasta llegar a la fama. Un sector humilde, sí, sí, sí. Ocasio Cortés sin duda es una persona mucho menos rica del resto del Congreso, pero es alguien que tuvo una educación universitaria, es alguien que tuvo una buena educación en términos de su primaria y secundaria, no viene de la pobreza a pobreza. Estudió en la universidad de... Si mal no recuerdo, es en la Universidad de Boston. También justamente fue una pasante, una interna en las oficinas de Ted Kennedy, el senador. Claro. Y ella trabajó como mesera, siempre visita a veces algunos restaurantes. Sí, sí, sí. Por supuesto, es alguien que hasta hace poco tenía que simplemente trabajar para conseguir los recursos para sobrevivir mes a mes, algo que en el Congreso es prácticamente absolutamente desconocido ahora mismo. Creo que tenemos ahora sí los tuits de Ocasio Cortés en relación a Evita. Bueno, está la cita de Evita Perón, dice... He visto por muchos años cómo las familias ricas se quedaron con la riqueza y el poder en sus manos. Entonces, el gobierno... El gobierno trajo una jornada laboral de ocho horas, pagos por licencias por enfermedad, bueno, una serie de reivindicaciones y la cita a Evita Perón. Es decir, de alguna manera adhiere a esas reivindicaciones de cuidado de la clase trabajadora. Y el segundo, yo sé que como muchas mujeres del pueblo, tengo más fuerza de lo que parece. Bueno, otra cita de Evita Perón. De alguna manera está ratificando ese posicionamiento de una mujer que lucha por los derechos de las mayorías, ¿no? Ah, sin duda. Esa es su venta, digamos, política. Ah, sí. Yo no soy muy ducho en peronología, digamos, no me interesa muchísimo eso. Pero en Estados Unidos hay una cultura o una especie de imaginario alrededor de Eva Perón que, digamos, probablemente no conoce buena parte de la historia de Eva Perón, ni para bien ni para mal. Y se la reduce a un personaje, digamos, extremadamente bueno o extremadamente malo cuando, digamos, la realidad histórica es una persona con claroscuros como todas las personas históricas en buena medida. Ha sido utilizada en muchos casos como una especie de demonio, tanto el peronismo en Estados Unidos se ha entendido bastante mal. Hay una nota de Ernesto Semana en el New York Times, que salió hace un tiempo, acerca de las torpezas de comparar a Trump con el peronismo. Claro. Que, digamos, no es ni siquiera naranjas con naranjas, sino naranjas con transbordadores compararlo. Ahora, lo interesante de Alexandria Ocasio-Cortez es que está como, es la mujer más joven en la historia del Parlamento de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos. Sí, la mujer, sí. Creo que sí. Creo que sí, bueno. Latina, de clase trabajadora, aunque no es de un sector humilde, de una, bueno, una joven de clase media trabajadora. Y además tiene una característica muy interesante, es que no le teme al poder establecido, es decir, tiene una confrontación con Nancy Pelosi, que es una figura, una mujer fuerte, de muchos años de experiencia política dentro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y hay una especie de confrontación entre ambas en las últimas semanas, ¿no? Sí, si yo fuera Ocasio-Cortez tampoco le tendría miedo a nadie. Ella representa un distrito que es hiperseguro, nadie lo va a poder sacar de ahí a menos que tenga un escándalo de inmensas proporciones. En términos de sus ambiciones, más allá de ser una representante, si quiere ser senadora por Nueva York o si quiere ser presidente eventualmente, sí, por supuesto, la relación que se puede tener con una ala más centrista del partido debería ser de mejores que las que tal vez tiene con Nancy Pelosi esta semana. De todas maneras, no han tenido una pérdida que sea irreconciliable, no está fragmentado el Partido Demócrata a un nivel irreparable, pero, digamos, no se conoce todavía cuáles van a ser las intenciones de Ocasio-Cortez más adelante. Este ciclo, por supuesto, no va a competir, no tiene la edad constitucional para competir, pero más adelante... ¿Cuál es la edad constitucional? Si mal no recuerdo, son 35 o 30, pero en todo caso no los tiene. Claro. Y eventualmente sí, es alguien que si se perfila con ambiciones nacionales podría competir tranquilamente, tiene una base de apoyo inmensa, no es alguien que sea, digamos, no es alguien que sea como representantes demócratas de izquierda previos, que estaban realmente, digamos, limitados a distritos chiquititos y que quedaban gritando en el vacío en el Congreso. Claro. Ahora, hay una, por lo menos en términos de percepción, hay una idea de que Ocasio-Cortez representa como la izquierda de la izquierda dentro del Partido Demócrata y dentro del espectro ideológico de Estados Unidos. Y la calificación de socialista le cae a veces, no la rechaza, pero muchas veces se la tacha así, por lo menos desde un conservadurismo más republicano, ¿no? Sí, el Partido Republicano, digamos, ha tenido una tradición de llamar socialista un montón de cosas que van, digamos, de cualquier cosa que va del centro de derecha hacia la izquierda. Hay una pelea probablemente semántica con respecto a qué significa el socialismo para Estados Unidos, si es la socialdemocracia, si es simplemente decir centro-izquierda, si es realmente decir, bueno, tomar los medios de producción. Pero, por ejemplo, dos cuestiones. La idea de que la universidad sea gratuita, que es una idea que impulsa Bernie Sanders y también impulsa Ocasio-Cortez, y la idea de subirle los impuestos a los sectores más ricos, al porcentaje más rico de la población en Estados Unidos, son ideas claves para esta nueva izquierda que está apareciendo tan vigorosamente como nos estaba dando en la última década, por lo menos. Es verdad. Luego hay otros candidatos, además de Ocasio-Cortez, que también podrían apelar a reformas parecidas, tanto al sistema educativo como al sistema de salud, como muchas otras cosas, que también van a ser llamados socialistas, que también pueden ser llamados progresistas, que también es un sticker que se le pone bastante a candidatos demócratas, y que, digamos, en términos globales no son socialistas en muchos países. Claro. En muchos sentidos, pero en términos de Estados Unidos, sin duda, se los podría llamar de esa forma. Es lo más a la izquierda posible dentro del espectro ideológico de Estados Unidos. Moderno actual, por supuesto, Estados Unidos ha tenido un partido socialista de minuto a principios del siglo XX, que también llegó a tener representación en el Congreso, tuvo alcaldes, Milwaukee eligió, digamos, alcaldes socialistas a la década del 60. El hecho de que haya ganado las elecciones en este distrito tan importante es un síntoma de agotamiento de la política tradicional, de descreimiento de los votantes en relación a lo que los demócratas del establecimiento podían aportar. Tal vez en cierto tipo de distrito. En el distrito número 14, en el cual Ocasio-Cortez fue electa, es Queens y el Bronx, en Nueva York, que es un bastión liberal. Diría que tal vez sí, ahí hay fatiga con respecto al centrismo o a la tercera vía. Luego, bueno, la mayoría que los demócratas tienen ahora en representantes se consiguió en distritos que no se parecen en absoluto a los de Ocasio-Cortez, y que están representados por centristas, por gente de tercera vía, por gente que, de hecho, ni siquiera votaron por Pelosi, muchos de ellos, en cuanto a elegir un presidente de la Cámara. Votaron por, digamos, opciones escapistas, votaron por Joe Biden, votaron por Cherry Bustos, que es una de las presidentes de la DSCC, que es un comité de campaña. Joaquín, bueno, hay elecciones 2020 en Estados Unidos. ¿Cuáles son las chances de Bernie Sanders, que creció mucho en las encuestas? ¿Cuáles son las chances hoy? ¿Creció mucho en las encuestas? ¿En qué sentido? En términos electorales. Había avanzado comparativamente con la competencia anterior, electoral anterior, ¿no? Digamos, en términos de lo que hay en encuestas hasta ahora, Sanders ha perdido buena parte de su apoyo. Ah, sí, a ver, contanos, por favor. Le va, probablemente le va mejor en algunos casos, ahora que tiene conocimiento prácticamente universal, le va mucho mejor en competencias uno a uno con Trump, si se mide su popularidad. Ah, en ese caso, claro. En términos internos del Partido Demócrata, está probablemente más débil que en ningún punto desde mediados de 2015 hasta ahora. Ah, mira vos, ¿y eso por qué? Porque buena parte de su apoyo, como se sospechaba desde hace rato, provenía de ser el candidato anti-Clinton. Anti-Hillary Clinton. Claro, digamos, gente tanto del conservadurismo dentro del Partido Demócrata, como del ultraizquierda, como de todos los demás, si no les gustaba a Clinton, tenían una sola opción y podían optar por él. Ahora mismo puede que la situación sea distinta cuando se empiece a votar en abio o en febrero. Ahora mismo Sanders es uno más de una multitud de opciones, de 25 opciones. Pero comparado con Trump, cuando se va a la imagen positiva o negativa, ahí crecen. No, generalmente las encuestas un año antes o un año y medio antes no tienen tanta validez. Claro, tanta relevancia. Pero sí, ahora mismo se lo ve como un candidato competitivo, esencialmente porque si uno mide las circunstancias de la popularidad presidencial ahora mismo de Trump, la mayor parte de los candidatos demócratas, salvo aquellos que son enteramente desconocidos, reciben el respaldo simplemente porque no son Trump. Claro. Última pregunta, Ocasio Cortés también es una gran experta en manejar las redes sociales. Bueno, su edad... Indudablemente. ¿Eso es parte de su triunfo? Ah, sin duda, sí. Sí, es alguien que, bueno, que tiene mucho más nativa, digamos, es nativa digital en muchos sitios. Es nativa digital, realmente. Y es alguien que sabe usarlos de una forma muy buena y tiene un muy buen equipo de comunicación también. Muchísimas gracias, Joaquín Arrindey. Por favor, un placer. Ocasio Cortés, una figura que hay que prestarle mucha atención. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Polémica por los terrenos debajo del viaducto Mitre o obra Bienvenida en la Ciudad, pero genera efectos colaterales. Después del corte los vamos a analizar con un protagonista de este debate. ¡Gracias!